Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos, un saludo en este nuevo día Aquí estamos una vez más Celebrando la Eucaristía, celebrando la fe Y orando por sus necesidades e intenciones Gracias a todos los que nos dejan los comentarios en el video Y sus intenciones y con gusto oramos por todas esas intenciones que nos dejan Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Oremos Dios de poder De quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Para vivir en libertad Cristo nos ha liberado Por tanto, manténganse firmes Y no se sometan de nuevo Al yugo de la esclavitud Miren lo que les digo yo Pablo Si se circuncidan Cristo no les aprovechará de nada Lo afirmó de nuevo El que se circuncida Tiene el deber de observar la ley entera Los que gustan la justificación por la ley Han roto con Cristo Han caído fuera del ámbito de la gracia Para nosotros la esperanza de la justificación Que aguardamos es obra del Espíritu Por medio de la fe Pues en Cristo Jesús Da lo mismo estar sin cursidad O no estarlo Lo único que cuenta Es una fe activa en la práctica del amor Palabra de Dios Señor, que me alcance tu favor Señor, que me alcance tu favor Tu salvación según tu promesa Señor, que me alcance tu favor No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor, que me alcance tu favor Cumpliré sin cesar tu voluntad Por siempre, jamás Señor, que me alcance tu favor Andaré por un camino ancho Buscando tus discretos Señor, que me alcance tu favor Serán mi delicia tus mandatos Que tanto amo Señor, que me alcance tu favor Levantaré mis manos Hacia ti recitando los mandatos Señor, que me alcance tu favor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar Un fariseo lo invitó a comer a su casa Él entró y se puso a la mesa Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer El Señor le dijo Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro rebosan de robos y maldades Necios, el que hizo lo de fuera No hizo también lo de dentro Den limosna de lo de dentro Y lo tendrán limpio todo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanos, un saludo De nuevo, qué bueno encontrarnos A través de este medio para celebrar la Eucaristía Para escuchar la Palabra de Dios Para dejar que ella ilumine este día Ilumine nuestra vida Continuamos leyendo La carta de Pablo a los Gálatas Y como en los días anteriores Pablo sigue enfatizando en la importancia de vivir Sometidos a la nueva ley Como lo he dicho en los días anteriores Seguramente los Gálatas estaban pegados a esa ley antigua Y les daba trabajo aceptar que tenían que vivir de una manera nueva No se trata ahora del mero cumplimiento de una ley Sino de una ley más importante Que el amor sea el camino, la fuente Que los guíe ahora en esta nueva etapa de su experiencia de fe Iluminados, acompañados por la presencia de Jesús resucitado Miren como Pablo hoy recuerda otro elemento Que para ellos era importante en la tradición judía Como era la circuncisión Y de pronto ahora Pablo cree que ya no deben someterse a la circuncisión No deben obligar a los nuevos Los que se han convertido a la fe A que se circunciden Porque eso era parte de las prácticas anteriores Y ahora ellos estaban viviendo una nueva etapa de fe Movidos por la experiencia de Jesús resucitado No el mero cumplimiento de leyes y de normas Sino el cumplimiento de una ley más importante De una ley que no esclaviza La ley del amor Que debe ser la norma fundamental La que guíe, la que acompañe toda nuestra vida Vale para nosotros cristianos de hoy También dejar que el amor sea la norma fundamental A veces uno encuentra cristianos Que creen que su vida de fe se trata de cumplir con este o aquel precepto Hoy no se trata de eso Como dice Pablo Se trata de vivir una ley nueva que es el amor El amor que Cristo nos trajo Y esa ley nueva o ese mandamiento nuevo Pues debe establecer unas nuevas relaciones Una manera de relacionarnos De ser hermanos De vivir la fraternidad De vivir nuestra vida de cristianos El texto del Evangelio de Lucas tomado del capítulo 11 Es el primero de estos textos que vamos a leer Al menos durante tres días De esta manera como Jesús enfrenta a los fariseos De una manera dura Les critica por su manera de ser Precisamente por esto que condena a Pablo En la primera lectura Han fijado su fe y su vida en el mero cumplimiento De unas normas estrictas Y se olvidan de lo fundamental Se olvidan del amor Se olvidan de la misericordia Se olvidan de la persona humana De la dignidad de la persona Y por eso Jesús los recrimina Hoy leemos la primera parte Y la vamos a estar leyendo Durante tres días Estas llamadas de atención Que Jesús les hace a los fariseos Y a estos grupos tradicionalistas Que ponen su fe En el mero cumplimiento de leyes y de normas Y todo esto se dio Dice el Evangelio Porque Jesús fue a comer a casa de un fariseo E inmediatamente lo criticaron Porque no se lavó las manos Que es parte de los ritos Que ellos realizan Y entonces Jesús empieza Llamándoles la atención Era el invitado Pero regañó Y llamó la atención De aquellos que lo habían invitado A su cena Ustedes los fariseos Limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro Rebozan de robos y maldades Necios Necios Le dice Jesús El que hizo lo de fuera No hizo también lo de dentro Den limosna de lo de dentro Dice Jesús Y lo tendrán limpio todo Vamos a estar leyendo Repito Estas llamadas de atención De Jesús a los fariseos Duras llamadas de atención Por el que han fijado Su vida Y su fe En el mero cumplimiento De unas normas estrictas Olvidándose del hermano Olvidándose de lo fundamental Olvidándose del amor Y la misericordia Que no nos pase a nosotros Lo de los fariseos también Que fijemos nuestra fe En el mero cumplimiento De algunos preceptos Y de algunas normas Sino que nuestra norma fundamental Sea el amor La misericordia El respeto por los demás El amor A los hermanos Especialmente a los más necesitados Continuemos con la celebración Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que hago Todo es para ti En el pan y el vino Tú te das completo No te guardas nada Todo es para mí Es demasiado poco Lo que yo te ofrezco Tuyos son mis días Tuya es mi canción Es demasiado grande Lo que estoy sintiendo Tú me das tu vida Tú me das tu amor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance En gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que esta ofrenda Sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que se cumpla Con poder Lo que realiza El misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente De toda vida Porque no abandona Nunca la obra De tu sabiduría Sino que obras Con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel Por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Ahora Ahora acompañas a tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante Del Espíritu Santo Y la conduces Por el camino De la vida temporal Hacia el gozo eterno De tu reino Por Cristo Señor Nuestro Por eso también Nosotros Con los ángeles Y los santos Cantamos el himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios El mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre convulgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y con todo tu pueblo Caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de becado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos Les deseamos paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A participar en esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Como en casa no podemos Comulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Si me miras Si me miras Con tus ojos Ya no volveré A estar ciego Tú eres luz Y dirección Si me tocas Si me tocas Con tus manos Con tus manos Seré sano Seré sano Por tu amor Si me amas Si me amas Yo me muero Le diría al mundo entero Que tu gracia me salvó Que una gota Una gota de tu sangre Habría sido suficiente Pero toda derramo Pero toda derramo En un amor Un amor inagotable Como tu Jesús No hay nadie Yo confío en ti Señor En un amor Un amor inagotable Como tu Jesús No hay nadie Yo confío en ti Señor Yo confío en ti Señor Terminemos La bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Ambas y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Gracias por ver el video.